Hola, en este video revisaremos los elementos más importantes para lograr una iluminación básica de calidad tanto en espacios exteriores como en interiores. Posiblemente has escuchado que la mejor recomendación para grabar un video es usar la luz natural, pero ¿cómo tener la mejor luz natural en interiores o exteriores? Y si no fuera natural, empecemos identificando los dos tipos de luz que siempre estarán presentes en el tema de la iluminación, luz dura y luz suave. La luz dura es la que se proyecta de manera muy focalizada y directa y sin ningún modificador o difusor. Se caracteriza por lograr sombras muy oscuras y bordes muy marcados y en realidad a menos que sea la intención de nuestro video, este tipo de luz es la que no debemos usar, es la que tenemos que evitar a toda costa ya que logra efectos dramáticos. La luz suave es la que proviene de fuentes más amplias e indirectas y se logra con difusores o con rebotes que permiten la transición de las sombras de manera más sutil. Tiene la apariencia más natural y cuando la usamos con lámparas suaves pareciera que no hay luces artificiales. Si estamos en el interior y existe la posibilidad de utilizar luz natural a través de alguna ventana, esta fuente de iluminación debe estar de lado o de frente al sujeto y si la luz causada por el sol es muy dura, podemos inclusive reducirla recorriendo una cortina translúcida. Debemos evitar que las ventanas estén por detrás del sujeto. Si decidimos grabar en un exterior para aprovechar la luz natural, es preferible hacerlo en horas de la mañana o en horas de la tarde, ya que la luz del mediodía es muy dura y las sombras serán muy marcadas. Los días nublados suelen darnos esta difusión natural de la luz del sol. Para iluminar en interiores con luz artificial, idealmente se utilizan tres luces, key light o luz principal, fill light o luz de relleno y back light o luz de fondo. Aunque existen opciones en la configuración de su colocación, la constante es un triángulo que se forma alrededor del sujeto a grabar. Cuando no disponemos de tres luces y solo podemos trabajar con la luz principal, la clave es que esta luz sea lo más suave posible y esté colocada a tres cuartos del sujeto. Para suavizar la luz puedes alejar la lámpara y también puedes rebotar la luz sobre una pared blanca. Al final de este video proporcionaré algunas referencias para la elaboración de un softbox casero o lámpara con difusor, así como algunas opciones para adquirir un kit de iluminación económico. Finalmente, si decides grabar con un fondo verde para utilizar algún fondo virtual en la postproducción con el efecto de chroma key, debes cuidar que el fondo esté lo suficientemente separado del sujeto y que esté iluminado de forma pareja con el backlight. Espero que esta información haya sido de utilidad y te invito a revisar el siguiente tema de este curso.